¿Qué es el Frente Amplio? El Frente Amplio dice que su sector tocará el tema formalmente después de octubre. Varel agregó que hace tiempo circulan versiones sobre nombres de su sector o de otros, pero que no hay definiciones. Daniel Martínez, quien seguramente sea uno de los candidatos, indicó que el esfuerzo debe concentrarse primero en la elección nacional. Yo creo que realmente en este tema tenemos que concentrar todas las fuerzas para octubre. Inclusive muchas veces en las conversaciones con los vecinos sale y yo digo lo mismo. Está todo bien, todo es posible. Creo que lo más seguro sería lo más sano y parece ser que cae casi unanimidad en el Frente Amplio para que haya múltiples candidaturas. De todas formas ahora hasta el último esfuerzo para conseguir hasta el último voto posible para octubre. Por su parte fuentes del MPP indicaron que no hay definiciones del sector. El nombre del alcalde Gabriel Otero, que apareció en la nota del país, es uno de los que se manejaron, al igual que el del diputado Alejandro Sánchez, en conversaciones dentro del grupo. Gracias por ver el video.